Hola, mi nombre es Alexa Cruz, soy representante y creadora de BreakTY. Hace aproximadamente cuatro meses yo me encontré con una de mis socias. Eso es algo que compartimos las dos, ese gusto por materializar las ideas de las personas, entonces decidimos empezar con este proyecto, que ha sido maravilloso, que ha tenido una acogida súper genial. BreakTY se dedica a crear esos espacios y esos momentos que busca la gente, ir más allá de un cumpleaños o de una celebración de aniversario. Hemos creado varios espacios, uno de ellos es el picnic. El picnic se puede, puede vivirse en pareja, en familia, con amigos. Hola, mi nombre es Lorena Cerna Plata y soy socia de BreakTY White. Siempre nos adaptamos a las ideas que los clientes tienen, le hacemos una serie de preguntas para identificar qué temática y qué colores manejar en el picnic. El picnic tiene varias opciones, se puede manejar con comida o sin comida. La gente puede pedir la comida de su elección. Se puede manejar en varios ambientes, indoor, outdoor, como estamos aquí en un parque. Se puede manejar indoor, por ejemplo, en los apartamentos de las personas o turistas que vengan a los hoteles, se puede manejar en los hoteles. Manejamos, como pueden ver en este momento, la temática del ají. Todo lo hacemos detalladamente, personalizado, para que la persona tenga un picnic que no sea repetitivo, sino que sea algo que sea exclusivo y único de esa celebración. Invitamos a todas esas emprendedoras que nos están viendo a que lleven esa idea de realidad, a que materialicen su idea, a que trabajen por sus sueños, a que esa empresa que están soñando y que están trabajando la saquen adelante, luchen día a día, siembren y trabajen porque vale la pena, porque se puede hacer realidad, porque hay muchas oportunidades y porque hay muchos corazones que están esperando que esa idea se lleve a cabo. Break empezó como un sueño y hoy en día es una realidad. Estamos felices de que haya tenido tan buena aceptación.